Bueno, vamos a grabar un mamas algo por la tele A ver con esta gente nueva que ha llegado Que es lo que se cuece, vaya Aunque ya digo que esta partida No creo que dura mucho, porque queda muy poquito Ay, 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 por favor, sí Hostia, hostia, que susto, no me da tiempo ¡Hala, adiós! Ay, por favor, dispara Me encantaría que dispararan Por favor Lo que no sé es que están intentando hacer O sea, porque han construido El cañón para allá Y ahora para la izquierda otra vez Y ahora para la derecha Hostia, me encanta Partíos de esta gente, qué grande Por favor, disparar Son niveles bajitos, eh Estos dos son niveles bajitos Habrá que perder Venga, chavales Que ya llegáis a la apertura, vamos Este flipa Venga, ahí ya lo tenéis Ya lo tenéis Vamos Vas a disparar, ¿no? Dispara ahí Vamos, vamos Enséñanos Lo que vale Que no hay aquí No hay nadie Es que creo que se cree que Hostia, hostia Aquí va a reventar esto, tío Esto va a reventar Si dispara Creo que revienta Ahora mismo todo Que a todo esto No es ni el tanquista Que es el apoyo Ya media hora moviendo Para allí y para acá El cañón Y no va a haber un cagado Te lo digo Básicamente porque no hay nadie allí A renders Que puede ser que Render Le haya puesto una Mira, mira, mira A Render poniéndole mina Mira, le ha puesto dos minas detrás, eh Grande Grande Mira, mira, mira Como se caga Vamos, Render Que tú puedes, tío Si te sale... ¡Oh! ¡Oh! No, pero he reventado las tres Es que las minas Ya no son como antes, tío Ya La especulación Con los materiales Ya se va a la mierda Pero bien Render Bien, ha estado bien Se ha cagado vivo Está haciendo el Arikitown Este hombre sigue Meneando el cañón Para allá y para acá ¡Ay! Bueno, este creo que Todo el mundo sabe quién es ya, ¿no? Vale ¡Hola! Acaso ya tomas por culo Buena raca Hostia, aquí sigue el cañón este El Arikitown Que tiene un Garry al lado Ni se ha coscado Porque uno será conductor Y el otro artillero No sabrán que tenga un Garry ahí ¿Quién tira granadas, tío? Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Tienes que tener algo, tío Tienes que tener algo Adiós al cañón ¿A ti? Hombre, no me hagas eso Es que no tendrá nada Pues tío Haz un Redeploy Y ya tomas por culo Venga, venga Dos a tres Dos a tres Dos a tres ¡Frontal no! ¡Frontal no! O sea, ¿no ha visto el Garry todavía? ¡Frontal no, Guillete! ¡Ae! Si tenéis el tanque de frontal O le dais A A la parte de 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 las cadenas O metedle entre la torreta Y el cuerpo Pero no le metáis ahí En todo el plano Porque no va a servir de nada Aunque sea el tanque Más mierda del mundo ¡Venga, venga! ¡Hostia! No, joder Joder Ahora, tío Que es tu momento Y Venga, vamos Vamos, vamos Métele Una más Una más Que esto sirva de algo Que esto sirva ¡Bien! ¡Hostia! Servió de algo Joder, tío Enhorabuena Bien hecho Ahí, ahí, ahí ¿Eh? ¿Quién pensaba que no iba a servir Nada de ese cañón? ¡Uy! ¡Hostia, tú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostia, Malowy! Malowy se ha cagado con ese AT ¡Hostia, hostia! Los velociractores, tú Los velociractores Míralo El buoncario Aquí cagao ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que se la metió uno ahí! ¡Hay que se la metió! ¡Qué grande, tú! ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¡Hostia, momentazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tú puedes ¡Ay, el médico! ¡Ay, el médico! ¡Ay, el médico! ¡Ay, el médico! ¡No, no te levantes! ¡Hace algo! ¡Hace algo! ¡Mis muelas como comandante! ¡Recarga! Creo que recarga ¡Oh, qué putada, tío! Es que claro, luchar contra la chico Bueno, ya están perdiendo la esquina Ahora seguiremos En la siguiente ¡Hola! ¡Anomi! Tremendo árbol De gominola Chicos, hay que llenar un poco Los camiones No, señores El primer camión Es para Garry No para Nodos Esto sí es aprovechar El espacio, señores Esto va cargadito Cargadito El camión Pero me encanta Porque está como pariendo gente Por el camino Ahí, Barto A tope No te bajes, hombre Que eres el icono ¡Ah, y se lo lleva! ¡Y se lo lleva! ¡Atropella a alguien, por favor! No Putada ¡Oh, encontronazo! ¡Encontronazo! ¡Encontronazo! ¡Hostia! ¡Oh, que se lía! ¡Oh, que se lía! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hostia, el Gudari! ¡No me jodas, tío! Que eres Gudari Estás en el bosque Tú puedes ¡No, Gudari, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Gudari! ¡Ay, Gudari! ¡Ay, hombre! Ya es que yo digo Coño, un Gudari, tío Aquí en el bosque Bueno, esta gente Toma como la salida De los cojones Bueno, voy a ni pitar aquí Es que realmente Son 43 Y aquí, tío No hay ni pites, ¿sabes? Es que abandonar La carretera En 1400 Es jodido, ¿eh? No es recomendable Por favor Va, que hay pollo Me encanta el Nick, tío Yo no sé Qué está haciendo El tanque Pero, pero, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¿quién sala de mierda Está pasando aquí? Vale Vale, vale El tanque ha vuelto Su Hay alguien que se quiere Cambiar de bando, ¿eh? Míralo Es un juda Este tío Y a un bardeo ¿Contra quién? Pues espero Espero que Así, sí Era de los alemanes Pues Por mucho que han venido preparados Están comiendo un mojón Y no voy a decir quién Pero a mitad del equipo Se la carga una sola persona Ay, por favor No, Alex No, Alex Hijo, ¿qué haces ahí? Dándole la espalda al enemigo Ah, ya no Hostia, el Safuán Lo tiene aquí A este ¿Quién? Uy, vaya pescuezo lo ha dado El Celsi de Harsby Vamos, Anarquito Creo que este hombre estaba en la 129 Hace tiempo No me acuerdo Pero no sé No sé a dónde va el tanque, tío Va directito al otro punto Si no, no entiendo Joder, ahí ha salido cero Tiene a Lefra por ahí Uy, Lefra está buscando ¿O qué está haciendo Lefra? ¿Buscando posiciones? ¿Qué estás haciendo por aquí, Lefra? Tan solito No sé qué hace este hombre Porque si es a Judas Me parece que Judas Te va a dar un cascote Es que creo que Judas No está ni mirando para acá Hombre Como buena posición Para estar en mitad de una Ojo No, no lo ha visto Oh, cero Qué rico, papi Vamos a ver si nadie te increpa Chicos, se están quitando el Gary A ver cuántos vienen para acá Nadie Nadie viene Están quitando el Gary Y nadie viene aquí A cargarse Klaus Klaus, viene Bien, Klaus Joder A cumpl... No Que... No No, no No, no Klaus, no Pero ya te puedes ir Ya nos quitao, tío Overlord aquí Un poco a chicharraíllo Luchando contra la casa Un hombre bastante original No sé a quién dispara Vamos a ver los muertanos ¿A quién disparas? Ocho por aquí Hostia Hay un ingeniero cerca Y yo no sé si le ha puesto algo Que creo que no Juraría que no Rayo McQueen Ahí viene un antitanque Metro 123 3 3 2 Uy Ah, pues sí Se lo ha afunao Se lo ha afunao Adiós, Gudari Ahí hay un... Un ingeniero que parece que está dando la vuelta Buen ese humito Bien Para agobiar Muy buenos humitos Sí, señor Así, señores Se trata un tanque malo Hostia Grisad Pero no le metáis frontal Coño Que es que... Ahí sí Hay un truquito Que es que ¿Veis estos dos rodamientos? ¿Veis que hay como una marca negra? Pues ahí le podéis follar el motor directamente Es un truquillo A ver si se ve bien ahí Pues ahí justo entre la... Esta de la derecha Y la primera de abajo Pues ese hueco Esa marquita negra Pues ahí podéis joderos el tanque bien Oh, oh Se está agobiando Bueno, la partida está bastante estancada Así que vamos a dar por terminado El más más algo por la tele De este vídeo Y la veremos al siguiente Así que espero que os haya gustado Si os habéis visto Pues aparecéis Y si no, pues también Hostia, mi queco de comandante Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y un abrazo